Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jueves de Nueva Cuenta, yo soy Estela y hoy les traigo un nuevo video. Seguimos en marzo, mes de la mujer, y es por eso que ahora les traigo muchos consejos que todas las mujeres que quieren verse y sentirse elegantes deben saber. Algo bien importante, así súper súper importante mujeres, es que nuestras manos las ocupamos para todo, para absolutamente todo. Hacemos un uso de ellas exagerado, incluso cuando hablamos, y es por eso que siempre debes hacerte un manicure. Y obviamente, si te lo haces, tienes que llevar las uñas recortadas, tienes que tener todas esas como los, creo que les llaman padrastros, los tienes que llevar cortaditos, sin esas, como esa pielecita muerta alrededor, entonces eso también te lo tienes que quitar. Si usas esmalte, tienes que ponerte un esmalte, primero un esmalte que sea un color neutral, no un color tan fuerte, no tan llamativo, no un neón, digamos. Aunque si está en tendencia y a ti te gusta andar como a la moda, sí lo puedes usar, pero recuerda que ese esmalte siempre tiene que estar intacto. Si ya se te empieza como a descascaronar o a caer, entonces tienes que quitarlo, volver a poner ese color o cambiar de color. También recuerda aplicarte una crema humectante en las manos, porque las manos son las que regularmente dan como a notar la edad que tienes, porque como las ocupamos, para todo tocamos, cosas limpias, cosas sucias las usamos para, pues para todo. Entonces las manos tienden a estar sobre todo expuestas a una cantidad de químicos, de suciedad, de lo que sea. Entonces tú tienes que mantener tus manos hidratadas, por lo que tienes que lavarte muy bien tus manos y ocupar una crema para manos hidratantes. Ya se acerca esta temporada en la que los calores son excesivos, incluso ya se empiezan a sentir unos calores espantosos, de esos en los que quisieras andar por la calle y por la vida completamente desnudo. Así es que si te vas a hacer una colita de caballo o te vas a hacer un moñito o las famosas cebollitas, tienes que hacerlo que te quede bastante flojo, porque de lo contrario, si aprietas mucho el cabello, haces que el folículo pierda la hebra y obviamente con el tiempo vas a ir quedando calvita, calvita, calvita. Esto es súper pero súper importante. Ahora que el calor está súper fuerte y que el sol es excesivamente fuerte, no puedes salir a la calle si no llevas protector solar. Incluso si tú ves que el día está como nublado, esos días, según se dice, son los días que más te quema, porque parece estar nublado, sí, pero el rayo del sol igual te daña la piel. Entonces, aunque veas que esté nublado, tú siempre tienes que aplicarte protector solar. También, chicas, si ustedes quieren verse así, muy elegantes, tienen que estar siempre cuidadas y ordenadas de pies a cabeza. Tienes que cuidar todo el tiempo lo que te vas a poner, no puedes salir a la calle y pretender verte como una mujer elegante si vas a llevar las medias rotas como cuando Gloria Trevi iniciaba su carrera. También debes ser una mujer ordenada en el sentido de tu conducta. Si vas a ir a una fiesta, si vas a tomar alcohol, no puedes hacer destrozo y medio y terminar dormida en la banqueta, vomitada y orinada. También tienes que procurar que estos gestos sean suaves, ya sean corporales o faciales, unos gestos muy suaves y delicados. No ser así como tan, no sé, como que te llevas, te dejas llevar. Oigan, chicas, esta es súper importante porque a mí me pasa. Yo quisiera ser una mujer elegante todo el tiempo y muy acá, pero no, la verdad es que la comodidad es la comodidad. Y sobre todo nos pasa a las mujeres al momento de sentarnos. Si quieres ser una mujer elegante, por ningún motivo te puedes sentar mal. Tienes que tener muchísimo cuidado con cruzar la piernita, con no sentarte exageradamente abierta como lo suelen hacer los hombres. Y si te sientas, tienes que estar todo el tiempo con tu espalda recta. Si estás de pie, igual, tu espalda completamente recta. Porque muchas chicas, por la comodidad o por lo que tú quieras, encorvadas. ¿Quieres ser mujer elegante? Ok, cuida tu manera de caminar. Todos tenemos un estilo diferente al caminar, un paso distinto. Algo, yo sé, que si yo conozco a fulanita y la veo caminar de lejos, pues yo digo, es fulanita por su manera de caminar. Y supongo que a muchas de ustedes también les ha pasado. Pero resulta que si queremos ser mujeres elegantes, tenemos que cuidar también nuestra forma de caminar. Cero llevar los brazos así, cero ir moviendo la cabeza como que somos pajaritos. Tenemos que llevar una caminata lenta, pero tampoco lenta. Tienes que ser rápido, pero tampoco vas a prisa. Tienes que llevar un pasito delante del otro. Y mujeres, no tienen que ser exageradas en el movimiento de la cadera. Sí es cierto que se puede mover, pero muy poquito y así como muy, algo muy suavecito. Como algo muy, algo muy delicado. Algo que casi ni se note, pero que se note. Porque eso como que el movimiento de la cadera te hace sentir bonita, te hace sentir mujer, te hace sentir sexy. Entonces sí lo puedes hacer, pero no exageres. Oigan chicas, esto realmente es importantísimo. Si por mí fuera, yo iría por la vida sin una sola gota de maquillaje. Pero tengo que reconocer que el maquillaje ayuda un buen. Lo que sí es que tenemos que tener muchísimo cuidado y no salir con kilos y kilos de maquillaje. Si quieres maquillarte, tienes que hacerlo como muy poquito. Vaya, si es en tu día a día, tienes que ponerte muy poquito maquillaje y las cosas básicas. Si tienes que ir a un evento o algún carnaval o lo que sea, ahí sí se permite como un maquillaje un poquito más cargado y ponerte lo que tú quieras. Pero de lo contrario, si es el trabajo, si es una comida o lo que tú quieras, pero que no sea carnaval, que no sea aquello con muchos colores y eso, tienes que escoger un maquillaje neutral, un maquillaje muy natural. Casi que pareciera que no llevas maquillaje, pero te ves radiante. Este también es súper, súper importante, porque he visto a muchas mujeres por ahí que parecen jovencitas. Ya podrían tener sus cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, y se visten como niñas de 15 años. Entonces, tenemos que cuidar nuestro aspecto si queremos vernos como mujeres elegantes. Vamos a vestirnos de acuerdo a nuestra edad. Y eso no implica que tengas que dejar la moda de lado, porque la moda tiene muchísimas ramas, muchísimas cosas que nos favorecen por nuestra edad y por nuestro cuerpo. Entonces, solo tenemos que encontrar la moda adecuada. Así es que no es cuestión de decirle no a la moda, es saber encontrar lo que nos favorece. Y recuerden que tampoco pueden andar vestidas así con todos los colores que están en ese momento de moda. Tienes que llevar máximo tres colores que combinen, obviamente. Y chicas, esto es todo por el día de hoy. Espero que estos consejos para que nos podamos ver como mujeres elegantes les funcionen. Y yo les puedo asegurar que si ponen en práctica todos estos consejos, van a empezar a sentir incluso su autoestima muchísimo más elevada. Hoy recuerden seguirme en mis redes sociales, en los que me encuentran como Estela Lainez, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Yo los quiero muchachos, muchachos, muchachos. Adiós. Adiós. Adiós.